Anadelia renuncia como funcionaria de diputados luego de ser intimada a presentarse a trabajar. El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, intimó a Anadelia Costa Armoa a presentarse este viernes a la Oficina de Recursos Humanos tras rechazar el pedido de vacaciones que presentó la mujer, pero lejos de dar la cara, renunció a su cargo. A través de una nota presentada por sus abogados, comunicó su renuncia voluntaria como funcionaria de la Cámara de Diputados por motivos estrictamente personales. Justificó que se someterá al proceso penal que se está desarrollando en su contra. Anadelia y otras tres personas están imputadas por apropiarse de una indemnización otorgada por la ANDE a familias de dos personas que perdieron la vida en Caguazú. La polémica exfuncionaria, quien estaba comisionada hasta hace algunos días en la municipalidad de R.I. Tres Corrales, debía acudir el jueves pasado a diputados, pero no llegó y presentó un supuesto certificado de reposo médico. Además, pidió vacaciones por 15 días. Sin embargo, fue negado por la Torre. Por diferentes medios estaba evitando presentarse en diputados. En principio remitió una nota solicitando un permiso sin goce de sueldo por el lapso de 30 días, lo cual también había sido rechazado por la Torre.